Audi, y dando a todos la vuelta, comenzaron a decir Y al bailar, y al bailar, comenzaron a decir Me mandó la gente conmigo, la gente empieza a bailar Con mis ritmos sabrosos, la gente empieza a gritar Me mandó la gente conmigo, la gente empieza a bailar Con mis ritmos sabrosos, la gente empieza a gritar Me mandó la gente conmigo, la gente empieza a bailar Con mis ritmos sabrosos, la gente empieza a gritar Con toda la gente conmigo, la gente empieza a bailar Con mis ritmos sabrosos, la gente empieza a gritar Com mis ritmos sabrosos, la gente empieza a bailar Con mis ritmos sabrosos, la gente empieza a bailar Gracias.